¡Hola! Bienvenidos a una partida de aquí más de Link Awakening y posiblemente la última. Vamos a ir a conseguir la última pieza que ya la hemos ubicado. Uy, ahí. La hemos ubicado un poquito bastante, amigos, así que vamos directos. Luego hacemos lo de Dampe y con esto y un bizcocho hasta mañana el chocho. Ay, me gusta. Sí, me va a costar menos de hacer el estanque. No pienso ni cambiar, total. No creo como tal ni que me haga falta. Uy, por hacer lo de las patitas de... del pato furioso. Casi se me va, tío. Y esta es la que nos falta. Es lo típico. ¿Veis? Es que, además lo dije. ¿En el bosque? ¿En el bosque? Mira, cómo lo sabía, tío. Vamos, esta es la... Hemos mirado una guía, también es verdad. Hemos estado mirando las fotos. A ver, esta sí la hemos cogido. Esta sí la he cogido. Esta sí la he cogido. Y así hemos ido hasta averiguar cuál es la que nos falta. Es lo típico que hay que hacer. Ya sabéis que cuando queda uno o dos, como no tires de guía... Y luego ya las que sí que nos quedan... Como extraña el chat y tanto. Las que nos quedan todavía, que son dos piezas de corazón y un contenedor, es donde dan. De las dos canchitas que también nos faltan, también puede dan. Y es eso, hacer mazmorras, ir pasándolas y ya está. Algo que va a ser bastante tedioso, pero bueno, lo completaremos en esta única parte y ya ya. Como yo ya me hice todas las mazmorras en su día, estoy más rápida al completarlas. O sea, al crearlas. Por eso las estoy creando yo. A ver si os creéis como hago yo la guía, ¿sabes? Me sustento de una guía y luego hago la mía. Con la diferencia de que, bueno, os ahorráis el tener que estar leyendo, procesando la información. Le he dado a explorar, ¿verdad? Sí. Bueno, como no estoy muy seguro, no puede estar de más lo de los menús, tío. Pero en todos los putos juegos, ¿eh? Haga lo que haga. Eh, Carlitos, ¿cómo que se...? Depende. Si sale algún meme así que nos haga gracia, pues haremos algo. Ay. No creo que pongamos más bots. Espérate, que esto ayuda mucho. ¡Cabronazo! Pero bueno. Yo para mí me lo puse más fácil, ¿vale? Cuando me la hiciste yo para mí. Bueno, yo me acuerdo que hubo una que no te la pusiste fácil, ¿verdad? Sí, hubo una que dije yo, pero ¿por qué me complicaba la existencia? Sí, me cago en la leche. Porque me puse todo bosses. Es que es eso, yo me acuerdo que te pusiste algo, no me acuerdo exactamente el qué. Todo bosses. Que estabas todo el rato en plan de, uff, 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 porque poco, uff, porque poco. Pero esto. Es que me puse todo bosses y fue como, pero ¿por qué he hecho esto? Soy tonta. Tío, es lo que estoy haciendo, tío. Todo bosses, todo bosses. Fue una mierda de recompensas, tío. Faltan recompensas buenas. ¿Vale? Estas buenas recompensas. Ya, ya confirmamos que no podemos morir. ¡Onda! ¿Qué haces tú, tío? ¡Puto! ¡Ah! ¡Que me golpea! ¡Ja, ja, 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 ja! Vale, que pudo. Es difícil mover y ver esas borras, pero me hace feliz hacerlas y que las pase él. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Moriste, condenado! Me recuerda muchísimo a unas golosinas que había, negras. ¿Alguien tiene el recuerdo, tío? Que eran blancas por abajo y negras por arriba. Unas combinolas. Me acuerdo que duraron un poco, porque no recuerdo de que estuvieran muchos años. Pero recuerdo que eran eso. Tenían una forma así. Tenían como dos... Era como redondido por el centro y luego como tenía así como unos de estos por los lados. Ah, las mantarrayas, ¿no? ¿Mantarrayas eran? Yo creo que sí. Yo me acuerdo que no duraron mucho, pero yo recuerdo... O pingüinos. No me acuerdo ahora qué forma tenía. Pero tenéis el recuerdo de una gominola así, ¿verdad? De una mantarraya. Que es ver a ese puto enemigo. Y me viene todo el rato la imagen de la gominola, tío. Es la mantarraya. Sí, ¿verdad? Vosotros tenéis ese recuerdo también, ¿no? ¿Qué es que no sé? ¿Es una cosa? Vale, o sea que hay que jugar con esto. Por lo general, al menos hay que darle una vez. No, con los cuadrados. Ah, coger... Joder, hija mía, de verdad. No, en lo del cachchichiripulo ese creo que no te va a dar falta. Que claro, le doy y dices... Ah, vale, lo tendré que dejar de base para no tocar nada. Ah, sí, es verdad. Y las orcas. Y las orcas. Ah, era una orca, ¿verdad? Eran unas orcas. Eran orcas. Vale, 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 vale. Tío, te juro, por Dios. Cada vez que ese puto enemigo me acuerdo. Tenía un buen sabor. O sea, estaba rica. Estaban ricas las orcas, sí. Y eran grandes. O sea, que te pagabas un buen rato ahí comiéndolas. Sí, 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 sí. Bueno, duraron tiempo porque a mí me salieron así de pequeña, así que... Es que no sé, tenía el recuerdo de que no duraron mucho, pero si duraron, duraron. Joder, este video de vacío. Ah, sí, bueno. Es que lo que me hice yo fue ponerme casi todos bosses de este tipo. Bueno, de este tipo, que si el... Que si el cíclope, que si el esqueleto, que si no sé qué. Todos bosses. Y luego encima, una trampa de bombas. Ah, es verdad, que tú creías que esas bombas eran... Que te ayudaban a ti. Sí, que me daban las bombas a mí. Y no, era una trampa de bombas. Que no paraban de escaer bombas hasta que no matas a todos los enemigos. Y yo es como... No me jodas. Que me he hecho eso, yo soy mi misma. Pero bueno. A mí me he dicho que no. A mí no me rechazan comida, pedazo de fruto. Con lo bien que cocina. ¿Habéis oído? Cocino bien. Está aburrido. ¿Cómo lo quedará? Para, para, para. Yo no cocino. No sé. Yo estoy en plan marquesita. Literalmente. Literalmente. ¿Pero es qué? El juego supongo que te pregunta. Sí, el juego sí me lo pasa. Por eso... Eso lo está pasando él. Porque ya me lo hice. Con todo. Con todas las caracolas. Todos los corazones. Y poco más. Ya está. Todas las putas vueltas para una rupee. ¡Una! ¡Hala! Ya la que faltaba. ¡Ay! ¡Puto! ¡Bueno, venga! ¡Muere, puto! El tema es que como estos enemigos son de... matarlos específicamente con la bomba... Va a aguantar. Porque encima... Con mucha espada maestra que tenga va a aguantarte. Encima te tengo... Te he puesto dos seguidos de bomba. Menos mal que tenía la mejora. Que si no estaba jodido. ¡Adiós, esqueletoide! Yo aquí no sé dónde... Es rojito. ¡Ah! Yo creía que iba a ser el de las bombas, tío. Nada más que he puesto dos bosses... ...intermedios. No te lo he puesto muy difícil. Sí. Además, te dan a la edita cada dos por tres. Y luego tenemos la fuente del principio. O sea, no olvidar eso. ¡Joder! ¡Qué recompensas! ¡Madre mía! ¡Hacéis que me apetezca completar! A mí me daban de cincuenta. ¿De cincuenta? ¿De cincuenta en cincuenta? ¿Y por qué a mí? A mí sí. A mí yo he echado una mazmorra de estas con... Ay, ahora que veo la mazmorra... Con trecientas y pico rupias. O sea, el biome este... Que poco me gustó la mazmorra hasta de agua, tío. Es que es un poco... Es muy sosa, tío. Muy sosa con enemigos que son muy... Bueno, lo típico. Aquí también puedes tocar la alcalina para volver al principio. Que te va a interesar más. Pues es que es eso. Nos queda lo de Dampe, el boss final y... Bueno, el vídeo final y... Matar al pez del viento y ya está. Bueno, matar al pez del viento no. Te voy a decir, matarlo no. Hay que despertarlo y hay que... O sea, hay matar la pesadilla y despertarlo, pero... Oye, que si lo quieres matar yo no soy yo que te va a jugar, o sea... Lo bueno de las mazmorras, como estoy podiendo ver, que a veces son un poquito más grandes. Pues claro, hay más huecos que rellenar. Luego también puedes hacerlas a tu libre al pedrillo, ¿eh? O sea, luego hay una que es... Hacerlas... Como tú quieras. Lo bueno es esto. Me has puesto bosses y cosas que no se... La espada maestra no me... Me beneficio de ella y la túnica lo mismo. Bueno, quitando el... El logro es. No deberían de hacer un remake de la Lintu de Paz, ya que lo hicieron para Game Boy. Sí. Entonces... Sería un poco estúpido volverlo a hacer. Además, como siempre, amigos, es mejor que hagan nuevos juegos. O sea, hacen remakes que sean de este estilo. Que hagan... Artísticamente y todo el rollo, que lo hagan totalmente distinto, tío. Entonces sí, adelante, amigos. Sí, 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 Carlitos. Ya sé. Sí, la mazmorra esa que me puso a todo jefe, me la hice. Bueno, jefes. Jefes entre medio. Pero sí, termina haciendo, me la obvio. Sí, murió. Hubo ahí un poco raro. Desaparecieron muchos chicles también porque quebraron las empresas y como las terminaban haciendo prácticamente la misma empresa, las chuches. Los de boomer. Pero claro, cuando te pones en plan conspiranoico empiezas a decir... Podría ser que fuese... Que fuese malo. Podría ser tóxico. No, es que en realidad quebraron muchas de las empresas. Y como por lo general se encargaban de la misma empresa, de hacer prácticamente casi todas las chuches. Básicamente. Es que además creo que le tocó lo de la mazmorra de los jefes y con el reto ese de tres corazones, ¿no? ¿O fue la otra? Eso. Fue esa. Es ahí donde está la mierda. Fue esa, fue esa, precisamente. Era un reto que pone casi al final, que es con tres corazones únicamente y me puse con todo. Sí, pero ya sabes que Nintendo invierte más en Remix que en otra cosa. Hombre, si ves la serie de juegos que han ido sacando, no. O sea, han ido sacando juegos de Zelda distintos. Pasa que de vez en cuando sacan un remake y se la sacan. Hay cosas que, por ejemplo, el Mario Kart y eso está bien. Porque te junta todos los DLCs y te junta toda la comunidad ahí, ¿no? Está guay. Rápidamente. Cuando compras el juego ya tienes todo desbloqueado. Personajes, tal. Incluso creo que tiene personajes distintos y eso. Pero Donkey Kong Country Tropical Freeze, por ejemplo, fue... Eso es como, venga, tío, saca cuartos. Joder, yo tengo unas ganas de nuevo Crash Bandicoot, tío. O no tengo que jugar el otro. Para cuando tenga el PC, para cuando mi cabeza diga, cómpralo ya de una puta vez. A lo mejor uno de los primeros juegos es el remake del Crash. Solo das cuantas, ¿eh? Desde luego no es para probar un ordenador. O sea, no es un juego digno para probar un ordenador, pero yo qué sé, tío. La opción es que no lo haya recuerdo. A mí me haría ilusión. Es un juego de mi infancia, ya lo sabéis. Crash Bandicoot y Spyro fueron mi infancia prácticamente. Aunque a muchos les extrañen, pues dicen, Zelda no, Zelda es tu infancia. No, en realidad no. Es mi saga favorita, pero fue gracias a los emuladores. Para que luego digan de los emuladores. Mi infancia fue sobre todo Mario, Super Mario, Bros. y el aliento de paso. Estoy viendo, ¿verdad? Estoy viendo. Veo, mamá, veo. Yo no he visto el Crash Bandicoot. O sea, el trailer. A mí me ha encantado, tío. Es que... La verdad que yo no suelo ver muchos trailers de videojuegos, ni de expansiones, ni de nada. A no ser que me interese realmente saber lo que va a venir. Yo es que no sé mucho de Crash. Hicieron solamente una conferencia para ello, ¿no? O sea, bueno, una conferencia. La anunciaron en Twitter que iban a sacar el vídeo X día. Qué maravilla, tío. Es que me encantó, en serio. Me gustó mucho la jugabilidad de Cortex, fíjate. Coco, ¿se le veía igual que Crash? Yo es que cuando jugaba... Yo jugué al 1 y al 2. En PlayStation. Y no... Y mientras no sea como el Spyro, que el Spyro al final fue un poco... Un poco bastante decepción, sobre todo el 3. También tengo que decir que no lo habían jugado. Nunca. Entonces, saltar directamente al 3 fue como... A lo mejor un acto suicida. Pero el tercero me pareció horrible, tío. El 2 y el 1 me parecieron unos remakes con mimo, con cariño, con todo. O sea, chachi. En ese aspecto, genial. Le echas todo en el ojo. Creo que puse también ahí. Como tal vez pensaba, digo, si no hay pedestal, pues no habrá magia. Ya, pero... ¿Ves que hay una baldosa? No, es que está abajo. Bueno, me habría dejado dinero. Tampoco es para tanto. Pero luego me lloras. Oye. Aunque te lloro yo a ti. No tienes dinero. Me lloro en algún momento cuando no tengo dinero. Anda, tío. Tira. Filtratillo. Esta espada maestra que me lo pilló. A ver, esperamos que ya la tenemos. Sí, porque llegan a darle la recompensa aquí con el... Con Dante y me corto algo también, ¿sabes? A ver, esto ya son las caracolas que quedan. Que lo que os dan de recompensa por la figura de la caracola sea sobre piedra saliza. Así que eso ya es opcional. Y los corazones. Pero eso ya también es opcional. Si quieres tener todos los corazones, los 20 o no. O sea, que encima los cabritos... Las dos caracolas van a ser para una piedra saliza. Se puede ser más cabrón. Sí. Mejor. Yo diría un 6 o un 8. Tampoco te... A ver, no ha sido de lo mejor del mundo tampoco, ¿vale? Me ha hecho ilusión verlo, ¿vale? Me ha hecho ilusión porque no sabía hasta qué punto iban a sacar o no un cuarto Crash Bandicoot. O otro Crash Bandicoot que no fuera el que estamos acostumbrados. Joder, te voy a tener que ponerlo para atrás, tío. Puerta suelta en la sala. Sí, en la sala está cruzada. Pues... Sí. A ver, espérate. Un 6 o un 7, que tampoco... Porque, a ver, por lo que se ve en el gameplay, muy divertido, muy guay. Vas a tener tres personajes para jugar. Algo que ya me gustó muchísimo del remake, que pusieran a Coco. Aunque me parece que no había ninguna diferencia entre Crash y Coco. No. No, es que se compran en la tienda por mil y pico, ¿o no? O sea, si las compramos... Eso ya sería excesivo. Yo eso no lo cuento como al 100%. O sea, yo esas no las compré todas. Eso es una... Tienes que matar al bichito. Me tiro por la guarda el cabrón. ¡Esto es Esparta! Pa, 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 pa. Los buenos anticos que pega. Es que encima están hechas de las puertas para que esperes, tío. Y como yo soy alguien que no puede esperar... Es un cate asegurado. Aseguradísimo. ¿Ves que paso por esa zona? ¡Pah! No sé por qué te resistes si te voy a pinchar. ¡Joder! A ver, lo he sabido. Es que la llave maestra se encuentra siempre en el último cofre. ¿Ah, siempre en el último? Sí, en el último que te dejes, ahí va a estar la piedra. Ah, vale, 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 vale. Vale, vale, ya decía yo. Tío, qué casualidad, tío. Tío, siempre en el último, ¿sabes? En el último momento, en el último sitio. Hay como algo enfermizo, ¿sabes? Madre mía, iba a decir a ver si no salto ni nada, como esquive a todo. Yo no sé, no he hecho la lotería, tío. Encima te he puesto escaleras, o sea, escaleras. Sí, escaleras para joderte. Se te ve, se te ve. Se te ve con intenciones. Para que sea un poco interesante. Se te ve con intenciones, ¿eh? Es que si no, no es interesante. ¡Que no es interesante, dice! Madre mía, ¿cuánto va a durar? Hagan sus apuestas. Pero bueno, como te empuja... La verdad es que me da igual que me pegue, tío. Muchísimas gracias. ¿Pues sí que es tanque? La verdad es que me costó bastante matarlo, ¿eh? Todo se acierto. Todo se ha dicho que me costó matarlo en su momento. Vincent, ¿qué dices? Aparte de que está... Bueno, ya... La primera frase ya está cerrado. Felicidades, compañero. ¡Otra piedra salida! Uy, ya le iba a dar. Bueno, nada. Vamos a por la siguiente. Ahora mismo lo que estamos haciendo son las mazmorras de Dampe. Que nos interesa para conseguir las últimas caracolas y piezas de corazón y tal que nos quedan del juego. Así que es un requisito para el 100% que estamos haciendo. Porque es que si no, no tiene chicha el juego, ¿eh? O sea, si vas a saquísimo y habríamos terminado hace 5 o 6 partes atrás, ¿eh? Fácilmente. ¿Qué es lo que me pasó a mí? ¿Que yo me lo termine? No, este no. Sí, dos salas de estas que conecte a todos lados. O sea, de 3 y ya está, ¿no? Este de 4 y el otro de 3. O sea, es fácil. Cuando se te queda el concepto, es fácil, la verdad. Sí, sí. Una vez que tienes el concepto puesto en la cabeza, es como... Al principio, en serio, ¿eh? Se me hizo un pelín bola. En plan de... ¡Uy, esto qué es, tío! Sí, a mí también. Y luego yo cuando ya llevas unas cuantas fechas, es como... Ah, vale. Pero lo de las escaleras, pues lo que más me ha jodido a mí. ¡Bomba va! Bien. Y le doy al botón que lo debo. ¡Ay! ¡Ay! Es que ahora me pasa la mentalidad con el patapón, ¿sabes? Patapón, el loco roco y esto es que el X era para aceptar el menú. Eso es lo que me ha pasado a mí. Como ya el otro día estuve con... Con el... Los Sims 2 de PSP. Es que es eso. El PSP tiene esa costumbre. La X para... Para ello. ¿Se va matando con la espada? No, con el Boomerang. ¿Ah? Sí, hombre. Ojalá, pero... Hostia, que poco he usado el arco ahora que lo pienso, tío. Aquí es que es muy poco. Lo usé poquísimo, tío. Y es un arma que por lo general es como la upgrade del Boomerang, ¿sabes? Es algo que sí o sí te lo pones y es para aniquilar la existencia. Pero aquí no, Gacho. Aquí es como que el arma más tal... ¡Uf! Me ha sacado el efecto. Le está cortando miles de veces ahí. Pobrecito. La verdad es que... La verdad es que lo entiendo, ¿eh? Recuerda que tienes que pasar por todas y cada una de las salas para coger todos los regalos. Porque si no, la que te dejes... Será la buena. Me hace gracia que los metas en el agujerito y se mueran de repente, ¿sabes? Es que se pulan para abajo. Sí, pero... Bueno, se pulan, ¿no? Se quedan ahí encajados. Ni puta idea de cuántos juegos he completado al 100%. Además... ¿Quieres otra puerta abajo para...? Ya. Yo por lo general he pensado en hacer el 100% y siempre he descartado ciertas cosas que yo no he considerado que fueran parte del 100%. Aunque por mucho que diga el juego que es 100%, ¿vale? Cosas tediosas y cosas así. Digo, a mí yo paso de eso, tío. Yo todos los teblas los he llegado a completar al 100%. Este, lo único que me faltaría sería tener todas, absolutamente todas las fiatras alizas. Eso me parece ya un locurón. Pues eso también se supone que es 100% y no lo vas a hacer. A eso me refiero. Por eso... Que ha habido muchos juegos que yo he ido al 100%, pero no he conseguido el 100%. O sea, porque ha habido cosas que he descartado porque he dicho, es que esto me parece absurdo. No me interesa para el 100%. Pero yo sí. Yo todos los regalos los he pasado al 100%. También los Final Fantasy lo intenta en su día, pero tienes que ser un enfermo, vamos. Por lo que tengo entendido, por ejemplo, en el Final Fantasy tienes que mirar sí o sí una guía. O sea, es imposible que hagas el 100% a un coto de empeño. Y sencillamente porque hay eventos que solo suceden una vez. Entonces, si no los haces en el momento concreto... Te jodes. Y eso es lo que me ha pasado a mí muchas veces. Y yo he repetido, por ejemplo, en el Final Fantasy VIII... No paraba de... O sea, no empezaba mirando a la guía. Ay, pues es verdad, tengo que coger esto. Luego resulta que pasaban unos eventos. A mí me encanta el efecto maqueta aquí. Miraba eso, miraba a la luz y miraba a la guía y me cago en una puta. He pasado un evento que necesitaba tal cosa. Y ya al 100% nada. Volver a empezar el juego hasta que ya dije, mira, hasta aquí. Por culo al 100%. O sea, en el Final Fantasy hay cosas del estilo de... Tienes que tocar un cuadro en el edificio sin ra. Y luego los cuadros en otro sitio y en otro sitio y en otro sitio. Cosas así. O lo típico de robar una habilidad de uno de los enemigos porque solamente aparece una vez en esa zona. Eso. Esas son las que a mí me fascinaban. Entonces, tú luego ya consideras si quieres o no quieres hacer el 100%, ¿sabes? Dependiendo de qué cosas quieras que sean 100%. Bueno, y el estilo que le han dado a este remake, a mí me encanta. Han hecho un link súper adorable. Claro, yo en el Ni no Kuni he hecho el 100%, pero he pasado de las misiones que son puro farmeo de horas. ¿Ves? Cada uno adecua su 100% a su estilo. Vale, para que salgan. Así no me pillaréis, hijos de Pum. Nunca me atraparéis. ¡Vamos, vamos! No jodas, un espadazo los han metido. Los han metido bien. Bueno, pues mira, oye, ni tan mal, ¿no? Digo yo. Esto en realidad son las habilidades que tengo internas. Los dos hay cada uno de sus huesas. No es recomendable pasarse un Final Fantasy al 100% la verdad. No. Bueno, ningún RPG en realidad. Es buena idea pasárselo al 100%. Porque por lo general siempre habrá algo que sea de invertir tropecientos millones de horas. Y a eso incluye el RNG. Así que bien. Ya sabéis que el RNG siempre es muy divertido. Pelearte con él, sobre todo. Los Marios. Los Marios sí que me los he pasado al 100%. ¿Ves? Los Marios es divertido. Porque cuando vas a por el 100%, luego por lo general desbloqueas otra cosita más. Es que... Está guay. Vale, estoy pensando que más juegos se me ha pasado al 100%. Los dos primeros Crack Handicuts. Que estos sí los he jugado. Estos sí que me ha pasado al 100%. Mira qué putos, ¿eh? Eso sí que no lo sabía yo. No sé si ha explotado por sí misma o por la... ¿Te imaginas? Hombre, a ver, la dinamita y la bomba no explotan por aplastamiento. Pero es el Sansai. No, el Sansai sí que lo lo pasamos al 100%, chaval. ¿Qué? Pues el Sansai lo hicimos al 100%. Se hizo al 100%. ¿Dónde vas? Es más, fui a hacer el 100% y me arrepentí completamente. Porque para esa recompensa mejor no pongan nada, tío. Con un típico... Felicidades. Nintendo, ¿sabes? Nintendo. Firmando en Nintendo. Felicidades. Has cumplido a Mario Sunshine. Ah, los primeros Mario Kart hasta el doble dash, que es los que más he jugado yo. Esos también los tengo al 100% con todas sus... Ah, que no me es la pena, dice. Ah. Bueno. Es que a mí completar por 100% es la satisfacción de haberlo completado. Punto. A mí me da igual la recompensa que dan después. No, me va un poquito casado, ¿no? Si dan una buena recompensa también está bien. Eh, eso te quiero decir. Digo, no te vayas que se ha entrado. Vale, el jefe. Hace poco. Bueno, hace ya bastante, pero sí. Porque ha pasado ya como varios juegos. Ah, vale. Pero ¿puedo darle desde aquí abajo? Sí, pero si la tiras bien. Vale, ahí. Quien dice hace poco, dice hace mucho al mismo tiempo, ¿vale? Porque han caído varios huevos por el camino ya. También hay que decir que han sido cortitos, pero... Me voy a liar a hostias al final, ¿eh? Tampoco te he puesto muchas complicaciones. He ido un poquito al tuntún, pero tampoco te he puesto muchas complicaciones. Y tampoco te he puesto escaleras que no se conectan a nada. La serie, además, la tengo que terminar de subir aún. O sea, aún queda mucho. Pero vamos, si me queda por subir aún, está el estar robado. O sea, no me jodas. O sea, por el amor de Dios. ¿Esta habitación puede ser que no la metas directamente? Vale. Es que no me doy cuenta. Yo meto una y no sé cuál es. Más que nada porque es esto. Es un... Es aburrido. Vale, vale. Es verdad que ya es la tercera vez que la meto. Vale, vale. Tranquilo. No volverá a ocurrir. Gracias. Lo intentaré. Lo intentaré. Pero no prometo nada de nada. Es que digo, tiene el cofre, tiene escadera. Esta. ¿Me he dejado algo? ¿Te he dejado mucho? Ah, bueno. Esto de aquí. Bueno. ¿Cómo voy avanzando? Voy viendo puertas. Pero voy avanzando, voy avanzando. Y parece que no tiene fin. Pues llegas a un punto que dices, ¡hostia! ¡Que me voy! Esta parte va a ser un poco más larga de lo inusual. Pero por terminar esto, tío. Esa por ahí abajo. Claro, digo, soy yo. Metí algo. Sí, bastante tiempo, la verdad. Una parte de parkour de pilares. Pero recuerdo... ¡Huálgame, Dios! Pues hay pocos pilares en el science, ¿sabes? ¿What? ¿Y lo de atrás? ¿Por qué? ¿Has ido un roso laser, por ahí? Vale, vuelvo arriba. Y este, además, me acuerdo que lo hice... Ahí. ¡Raso, celestial! También es que tampoco tenemos muchas... Muchas habitaciones, ya. Entonces, por desgracia, voy repitiendo siempre las mismas. ¡Anda! El boxeador. ¡Para ropa! ¡Venga, hombre! Es un pingüino. Bueno, pingüino. Tienes que pillarle el brazo. Joder, si yo recuerdo que me diste bastantes pocos problemas, tío. Sí, porque saltabas y tal, 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 tal. Bastantes pocos problemas, la verdad. ¿Desde cuándo eso es un pingüino? Tiene forma de todo menos de pingüino. Tenía secundita. Hace un mes fue cuando descubrí que tenía Twitch. ¡Madre! Pues ya te puedes imaginar lo que ha llovido. Vale, ahora sí que sí. A por el boss. ¿Tú nunca le has pasado a ningún juego al 100%? Bueno. Cada cual. Es eso, cada uno... Tiene sus formas de jugar. Yo, por lo general, a ver... Porque por cuestiones de la vida, pues ha dado la ocasión de que estoy empezando a hacer mucha guía, ¿vale? Pero hasta no hace muchos años, yo pues simplemente cogía, pasaba lo poco que me apetecía del juego, conseguía los coleccionables que yo veía que me entretenían o me parecían correctos conseguirlos. Y saltaba de un juego a otro. Es que es prácticamente lo que hay que hacer, porque si te atascas en un juego, en hacer todo al 100%, hay algunos que no te sueltan después de 15.000 millones de horas. Es verdad. ¡Hola, señorito! ¡Pero bueno! Claro, le ha empujado a la baldosa. Ah, pues la he dado. ¡Fuego a la baldosa! Y la rompe la... La bomba la baldosa, tú. ¡Muere, puto! Este, pues sí, la verdad que me gustó. No es súper difícil, ni muy complejo, no sé, pero simplemente me gustó. Es una careta de Voldemort en el suelo. Sí, además es eso. Los juegos de plataformas... Es muy satisfactorio conseguir el 100%, por lo general. Ah, mira, eso... Un panel de bombas. Aquí esta señorita se llevó una sorpresa con ello. Vale, pues queda diseñar una más. ¡Qué remedio! Vale, pues YouTube, muchísimas gracias por estar un día más. Espero que hayáis disfrutado de esta atrapidante parte. Y nos vemos en la siguiente. Así que no se olviden de darle corto, like, comentar, suscribirse si no lo estáis y darle a la campanita para que nos llegue todo el parque. Nos vemos mañana más y mejor. ¡Abur! Y sed felices muy a ellos. Chucharme esta.